Hola amigos, espero les guste este video, disfrútenme y los espero en el próximo video. Gracias. Los caballos Heffinger son caballos fuertes, vigorosos. Estos tipos de caballos pueden sobrevivir con poca comida. Sus pulmones y corazón son muy fuertes debido a que por el aire de las montañas. Son quietos, suaves y desean aprender. Pueden vivir hasta 40 años. Estos caballos son de sangre fría. Hay muchos caballos de este tipo en Ohio, pero también se pueden encontrar en otros estados de Estados Unidos. Hay dos tipos de caballos de este tipo. Unos son para carga pesada, de trabajo pesado, y los otros tienen las patas largas para trabajo más ligero. El peso típico es entre 900 y 1000 libras. Son utilizados en muchas disciplinas. Se dice que son originarios de Austria. Se dice que son originarios de Austria. ¡Sos. Todas una niemand柄 de laificación de laляется en la clase de las Montángas. Unos sonidos Christmas pueden CDS. Gracias por ver el video. 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 Este video es de caballos peruanos de paso. Gracias por ver el video. Este video es de caballos a galope. Espero les guste. Gracias por ver el video. 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 Los caballos. Gracias por ver el video. A diferencia. Los caballos. Los caballos. Los caballos. Los caballos. Que un caballos. Cuando duermes. Son 2.9 horas por día. Son 2.9 horas por día. Son 2.9 horas por día. Se para en cualquier parte. Los caballos. Los caballos. Tienen un. Sentido bien desarrollado. También. Del. Del sabor. Saborean. Lo cual. Les permite. Les permite. Clasificar. La comida. Lo que van a comer. Lo. Lo que más les gusta. Comen. Y su. Y sus labios. También. Clasifican. Los. Aún los pequeños granos. Los caballos. Generalmente. No comen. Plantas. Ponzoñosas. O sea. Venenosas. Pero hay excepciones. Los caballos. 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 Este nuevo video es de caballos haciendo diferentes actividades. Gracias. Manera de dormir de los caballos. Los caballos son capaces de dormir tanto parados como acostados. Los caballos duermen mejor cuando están en grupos porque algunos animales dormirán, mientras otros permanecen en guardia para observar a los predadores. Un caballo que se mantiene solo no dormirá bien porque sus instintos tienen que mantenerse un ojo abierto para el peligro. A diferencia de los humanos, los caballos no duermen en un periodo de tiempo parejo, pero toman muchos periodos cortos de descanso. El tiempo total de dormir de un caballo en un periodo de 24 horas puede variar de varios minutos a un par de horas. mayormente en intervalos de cerca de 15 minutos cada uno. El promedio del tiempo que un caballo duerme son 2.9 horas por día. Los caballos tienen un sentido bien desarrollado de sentir cuando los tocan, de ser tocados. Las áreas más sensibles están alrededor de los ojos, los oídos y la nariz. Los caballos son capaces de sentir el contacto tan sutil como un insecto cuando se paran en cualquier parte de su cuerpo. Los caballos tienen un sentido bien desarrollado también del sabor, saborean, lo cual les permite clasificar la comida, lo que van a comer. Lo que más les gusta comen. Y sus labios también clasifican, aún los pequeños granos. Los caballos generalmente no comen plantas ponzoñosas, o sea, venenosas. Pero hay excepciones. La quella del Food & Lugat Es manco... Y sus labios están ven miss privatizadas. Hay sus labios que roja. Totalmente siento, de إنilloте lo que he pone que fue. Los rechazé A continuación. Las săr lorsque engane las encost reproducen pueden diluir. Hola amigos, espero les guste este video de caballos haciendo diferentes actividades. Gracias. Las botas sirven para dos propósitos. Una bota de montar con un pequeño talón te ayudará a prevenir de deslizar el pie a través del estribo y proporciona también protección si tus dedos del pie se entrampan. Las botas altas también protegen tus piernas de raspaduras cuando tú montas y también te previene de que tus piernas se raspen cuando tú montas o pasas por veredas. Se pueden raspar con las ramas y los arbustos cuando tú pasas. Hay muchos tipos de estribos con características diferentes para ayudarte a permanecer estable y confortable y prevenirte de que tu pie resbale. El casco para montar es muy importante. Hay muchos argumentos contra usar un casco, pero son excusas. Pero la realidad de que montar un caballo es riesgoso. No importa que tan entrenado esté, que tan viejo o quieto sean tus caballos. No es un asunto de habilidad. No importa que tan entrenado el caballo esté. No es un asunto de habilidad. El mundo de los caballos en los últimos años ha perdido muchos jinetes buenos, aún a nivel olímpico. Y todo porque ellos no llevaban el casco puesto. El chaleco de seguridad. Los chalecos de seguridad te protegen. Protegen tu torso si tú caes. Te ayudan a prevenir de dañar tus órganos internos, tu espina dorsal y tus costillas. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, gracias por ver este video de caballos comiendo pasta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. What? Hola amigos. Este nuevo video. Es sobre caballos comiendo. Gracias. y 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 gracias amigos por ver este vídeo gracias y 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